¿Qué pasa si te parte un rayo? Te lo explico en un minuto. A pesar de que cada día caen más de 15 millones de rayos sobre la Tierra, las probabilidades de que uno impacte con un ser humano son minúsculas. Pero si fuera el caso, las probabilidades de sobrevivir a dicho impacto son más optimistas, aunque eso sí, con dolorosas secuelas. Y es que un rayo puede alcanzar varias decenas de miles de grados superando la temperatura del sol, cosa que, aunque sea por un instante, puede rostizar varios de tus órganos comenzando por tus retinas, ya que el relámpago probablemente les provoque quemaduras al observar el rayo desde tan cerca. Por otro lado, tus tímpanos probablemente reventarían a causa del estroido del trueno y a su vez sufrirías quemaduras de tercer grado en varios de tus órganos, especialmente en los puntos donde el rayo entró y salió, provocando las llamadas figuras de Lichtenberg en la piel. La descarga puede producir un paro cardíaco o respiratorio, parálisis, espasmos musculares, Parkinson, convulsiones o daño permanente en el cerebro, por lo que no te recomiendo que intentes deliberadamente que te alcance uno, a menos que quieras quedar en estado de coma. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.